hola hola buenas noches buenas noches como te llamas wendy superstar wendy superstar de dónde vienes de las palmas de gran canaria adelante wendy meta darle a las corneras está el avance del vuelo ¡Larán, larán! ¡Les vengo a explicar! ¡Larán, larán! ¡Un modo de bailar! ¡Lo saben ya! ¡La uquesta ya! ¡Y vamos ya! ¡Felicidad! ¡Es maravilloso! ¡En esta noche azul! ¡Un escenario sin paz! ¡Es una maravilla! ¡Pero por favor! ¡Quiero que no partes tú! ¡Porque te llevo a volar! ¡Qué maravilla! ¡Vamos ya! ¡Que sí, que sí, hagamos todo así! ¡Que levanta el vuelo! ¡Esta es maravilla! ¡Va bien, va bien! ¡Soñemos un evento! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Taratata! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!